Ya saben cómo va el viejo dicho, no juzgues a un libro por su portada, y es verdad, no mires a esa persona que está sentada a la partulla y digas, él es demasiado diferente a mí, yo no podría invitarlo a mi iglesia, no puedo dejar que mis amigos me vean trayendo a este muchacho, ¿qué van a pensar? Necesitamos ver a los demás como Dios los ve, con una compasión santa por los perdidos, ¿sabes qué? Todos necesitamos de Dios, no importa cómo se ve esa persona o qué tan diferente sea a nosotros, como cristianos somos responsables de llegar a todos aquellos que están alrededor de nosotros, su eternidad depende de ello, necesitamos dejar de depender de las opiniones de los demás, necesitamos abrir nuestros ojos, nuevas oportunidades se ponen al frente de nosotros cada día, debemos de salir de nuestra comodidad, abrir nuestros labios y decir estas simples palabras. Hola, mucho gusto, Dios te bendiga, fíjate que tenemos una reunión de jóvenes, esta tarde en nuestra iglesia me gustaría que existiera, te invitamos, nos vemos, Dios te bendiga.